¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted sabe lo que es ver a su amigo, que usted cuando se desayunó, almorzó, durmió con él, ver lo que más se vio. Trágico panorama que se registró al interior de la cárcel de San Miguel tras el incendio. Nos recibimos llamadas. Hay mucha incertidumbre por parte de los familiares que no han tenido información. ¿Qué aprenderemos de esta tragedia? ¡Suscríbete al canal! Buenas noches y bienvenidos a Efecto Mariposa. Llevo 15 años haciendo periodismo y me ha tocado cubrir terremotos, aluviones, graves accidentes y tragedias de todo tipo. Pero hay algo en esta historia que me conmovió profundamente. Quizás por cómo vivían estos reos, por cómo murieron, por la inexplicable falta de urgencia que hubo en tratar de salvarlos una vez que se desató el incendio en la cárcel de San Miguel. ¿Sabía usted que los primeros en dar la alarma a bomberos no fueron los gendarmes, sino los propios internos? ¿Sabía usted que San Miguel no contaba con protocolos de emergencia de este tipo, al igual que muchos otros penales del país? ¿Y sabe usted por qué? Hemos reconstruido una noticia de la cual seguramente usted solo recordará a algunos titulares. Con recreaciones, queremos invitarlo a emocionarse, a vivir como si hubiese estado usted aquella madrugada en el penal. Un infierno que se desató un 8 de diciembre del año 2010, un día de visita. El cuarto piso de la torre 5 de la cárcel de San Miguel arde sin control. Sus celdas son hornos. El calor es infernal, pero los gendarmes no aparecen. Los candados siguen en su lugar, mientras los internos claman desesperados por ayuda. Los celulares, ingresados ilegalmente, se convierten en la única vía para alertar a bomberos que el incendio los quema vivos. ¡Lecenemos la cárcel de San Miguel! ¿Banderas, banderas? ¡Ya, anden sobre el incendio! ¡Bomberos! ¡Estamos quemando! ¡Estamos quemando! ¿Un incendio en la cárcel de San Miguel? Los llamados de los internos y también de vecinos entran uno tras otro en la central de bomberos. Es el aviso de que en la ciudad se desata una gran tragedia. En la cárcel de San Miguel, no sé si lo habrán reportado que hay fuego en el techo de la cárcel de San Miguel. No me porté. ¡Bomberos! 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 Nosotros nos demoramos seis minutos en llegar. Esa madrugada, Diego Canelo, de 23 años, estudiante de enfermería, está a cargo de la guardia nocturna de la Tercera Compañía de Bomberos de San Miguel. Ninguno de sus hombres supera los 20 años. Antes de la lesión de la cárcel no me había tocado nada tan tremendo como fue ese incendio. El bombero Héctor Aparicio no puede creer que los gendarmes aún no reciban la orden para abrir la cárcel y que tampoco encuentren las llaves del portón de acceso. Andaban con un manojo de llave, inmenso, pero ni una de esas llaves era de ese canto. Y mientras tanto el centinela que estaba arriba del portón les gritaba, abran el portón para que entren los bomberos. Y nosotros mirábamos de frente hacia la cárcel y se veía una, se veía la torre y con las ventanas se veía humo saliendo a precisión con fuego. Y todos ahí parados sin poder hacer nada. Me dolía el carro corriendo y les paso a un napoleón y aseguro, abran el portón. ¡No, no, no! ¡Primen! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tenemos que recibir instrucciones primero! ¡Instrucciones, hombre! ¡Va a quedar la cara! ¡Vamos a abrir el portón! Hasta ese minuto yo no sabía, ni ninguno de mis compañeros, de que habían tantas personas encerradas a uno. ¡El carro! ¡El que no! Bomberos y gendarmería tienen un acuerdo no escrito. Los internos deben ser evacuados antes del ingreso de los hombres a cargo de extinguir el incendio, Pero la realidad es otra. Porque el personal de gendarmería alguna vez estuvo en nuestro cartel, hubieron conversaciones de cómo se debía trabajar. Estaba la experiencia de dos incendios previos. El bombero no tiene manejo de población penal. Y gendarmería no tiene formación en extinción de incendio. Frente al desconcierto reinante, una evidencia se impone. Esto será mucho más que apagar un fuego. Y llego al descanso entre el tercer y cuarto piso. El cuarto era el que estaba siniestro. Y miro hacia arriba. Y toda la reja de la celda del ala norte, más una celda que daba aquí la vuelta, llena de gente, gritándolo, implorándolo que los saquemos rápido y que se están quemando. Si me preguntan, ¿cuántos? No sé, 20, 30, 50. No sé. Solo escuchaba gritos y gritos y gritos. Y en el lado sur, llamas, humo y mucho calor. Bomberos se encuentra a una celda con 75 internos encerrados y sofocados por el humo tóxico. Al frente, solo se ven llamas que pasan a través de las rejas y aún nadie les dice qué es lo que se está quemando en ese lugar. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Se pudo evitar? Para entender esta historia, es necesario comprender cómo y dónde vivían estos internos. Cada una de las cinco torres de la cárcel de San Miguel tiene una escalera que divide los pisos entre Ala Norte y el Ala Sur. En cada sector hay cerca de 70 internos. La mayoría vive en los colectivos y unos pocos en la pieza chica o VIP. Es el lugar codiciado por todos, con más espacio y mejor ventilación. El año 2010, reos de alta peligrosidad son trasladados a San Miguel desde las cárceles que quedaron inutilizadas por el terremoto. Los que llegaron al Ala Sur del cuarto piso de la Torre 5 se toman el VIP y el ambiente se torna aún más tenso. Solo dejan un par de habitantes antiguos, entre ellos, FITO. FITO tiene 40 años. Es un tipo tranquilo que no se lleva mal con nadie. Esta es su cuarta condena. Cumple cinco años y un día por robo con intimidación. Él mismo se define como la oveja negra dentro de una familia de gente honesta y trabajadora. Eligió otro camino. y sus consecuencias. Los que vivíamos en la pieza chica, la pieza VIP que se le llama, eran los privilegiados. Siempre se llenaba de purses, gente que me llevaba, eran violentos o eran respetados en el mundo lampa. Siempre estás en atención, siempre, siempre, porque todos quieren estar en esa pieza. una semana antes del incendio, Alberto, un recién llegado al VIP, atiende su negocio, apoyado en la reja que separa su pieza con el colectivo. Bernardo, uno de los antiguos, lo mira con recelo. Quiere recuperar el VIP como sea. Oye, recógeme las weas con Chocumare. Recógeme las weas, ¿le estoy diciendo? Vos sos nuevo, aquí el negocio siempre ha sido mío, weón, Chocumare. Entre las 5 de la tarde y las 7 de la mañana, los gendarmes no entran a las celdas. Solo escuchan los ruidos de las violentas riñas nocturnas. Esta pelea entre Alberto y Bernardo por el VIP será uno de los detonantes del incendio que ocurrirá dentro de una semana. En 2010, la cárcel de San Miguel tiene 1.950 reos, pero su capacidad es de solo 800. Los espacios para vivir son ínfimos e indignos. Ni siquiera hay cama para todos. Y los internos como Jorge Manríquez deben endurecer su personalidad para sobrevivir en medio de este insoportable hacinamiento. El robo a un camión de Chile Tabacos cambió el destino de Jorge Manríquez. Hoy cumple su condena de cinco años de un día en el saturado colectivo del Cuarto Sur. ¡Oye! No te pongas vio, sos idi. ¿Qué hueá está ahí hablando, huevano? ¿Ya pasa la hueá? Pasó de niño a adulto. Muy rápido. Unos cuantos meses. Ya cambió la voz y cambió su forma de ser, su mirada, su semblante. Dentro de la cárcel se transformó. El vivir con chinches, el no tener un baño digno y todo lo que se va viviendo a diario, el comer asqueroso, el sobrevivir, el tener que pelear por un espacio, el tener que pelear para comer y todo eso te va transformando de paso a paso en un ser enajenado. ¡Vamos a la hueá! ¡Oh! ¡Lorea! César Pizarro reconoce su responsabilidad en el destino de su hermano Jorge. Yo le di malos ejemplos a mi hermano y son los que siempre hemos ido a la tumba, con ese dolor en el corazón de no haber sido un hermano ejemplo para él. No éramos una familia mala ni hijos malos, solo que éramos traviesos y conocíamos la vida y quisimos experimentar sin pensar que yo al salirme del supuesto mundo malo mi hermano quedó ahí y sin regreso. A los 18 años condenado a 5 y 1 le estaban yendo sus mejores años de vida. La noche del incendio todo parece tranquilo en el ala sur. Un olor a arroz y salchichas invade el piso. Todos esperan que los cocineros de turno preparen lo que sus familiares les han enviado. Los internos ya recibieron su comida de la cárcel pero siempre quedan con hambre. son solo 750 pesos diarios menos de lo que cuesta un kilo de pan para desayuno almuerzo y cena. Por eso en las noches prenden sus cocinas alimentadas por balones de gas los mismos que pronto serán mortales. Antes de un día de visita no se pelea. Es el código de los reos. Nadie quiere que su familia lo vea golpeado pero Bernardo hoy no está de ánimo para respetar las reglas. Todos los colectivos ya sabían que al otro día les había chicas que tenían que irse todos bajos. Y nos faltó que con las chicas le hicieron agua al bote se puso más choros que cuando se toman dos vasos chicas son choros. ¿Por qué me entiendes? ¿Por qué me entiendes? Vamos a cagar toda la banca de hueones de aquí hoy día mismo el territorio es mío hueón. Y empezó Persona X con una cuchilla a bajarla por los barrotes de la reja. Salí para afuera para decirle que dejara meter bullos que aparte la bullos que había más bullos. Me llamaba que estaba llamando la atención de los demás. Pando las cuchillas por los barrotes llamaba la atención de los demás porque no sabía a quién está insinuando. Las amenazas e insinuaciones duran horas. Los gritos llegan hasta las garitas los gendarmes que solo se invitan a escuchar. En medio de la madrugada el gendarme Fernando Orrego comienza su turno en la garita 3 la más cercana a la Torre 5. En sus informes previos al incendio Mónica Maldonado fiscal judicial de la Corte Suprema hasta 2014 denunció las graves falencias de la cárcel de San Miguel. El gran problema que tenía era que tampoco existían suficientes gendarmes para cuidar esa población. Habían 6 gendarmes en turno de noche para vigilar a estos 1950 intentos. Las garitas de afuera no tienen tampoco acceso para ver si adentro de uno de los colectivos hubiera alguna pelea. ¿Alguna novedad? No, nada. No existía ni una posibilidad de enterarse de que hubiera una riña de las proporciones que podían producir un incendio. Igual tan ruidoso en la 5 igual que siempre no va. Los gendarmes no reaccionan ante los ruidos. En la Torre 5 la pelea está por explotar y según testimonio de los sobrevivientes las primeras muertes no se deben a las llamas sino a la riña entre los enajenados internos. ¡Chutumare! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, huevulo? ¿Ah? Ya viene mala, huevulo. Para sacar la chucha, huevulo. Están todos perdidos los monos de policía. ¡Chutumare! No, esperan nada el día de visita. Un día a mí me voy a hacer los culeros de ahí. ¡Chutumare! Yo lo de eso salgo porque era muy tenso y dije yo voy a salir para afuera y no voy a quedarme aquí en la pedacita. Salí y persona ahí que me pegó un lanzazo justo en el brazo en este lado. ¡Ah! ¡Me importaste, monocuriado! ¡Dios, que venga! ¡Está bien, hijo de puta! Estoy seguro de que es el primero que murió porque una persona que sobreviva a un cuchillado de esa manera sobre todo en la boca y el estómago y te salga por la espalda es muy difícil. ¡Chutumare! 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 Ahí se armó la cifuzca y ahí quedó la grande y ya empezaron a pelear ya los de la pieza chica con los dos colectivos tirando lanzazos así como de ya de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro del colectivo a la pieza chica y de la pieza chica al colectivo Un día antes de lo previsto se desata la pelea por el territorio de la pieza VIP la vida de Fito peligra Ahí me tomó mi amigo y me llevó al fondo de la pieza y me llevó al fondo de la pieza y me dijo ya que hasta aquí nomás mi hijo que están a pegarte igual después que termine todo está ahí bajo ya Son las 5.34 de la mañana y la primera chispa del incendio más grande en la historia carcelaria de Chile está a punto de encenderse ¡Oye, oye! ¡Pare, pare, pare! ¿Qué están haciendo, hueón? ¡Quédate, respiro, hueón! ¡Oye, hueón! ¡No tienen esa hueá! ¡Quédate, tranquilo! ¡Lo estoy diciendo! ¡Se me van a matar nada! ¡Es Pachano nomás! ¡Tranquilo! ¡Van a quemar a los chispares! ¡Lo estoy diciendo! ¡Los vamos a quemar todos, chispares! ¡Los vamos a quemar todos! ¡Ahí quedaron los culiados! ¡Ahí quedaron! ¡Ahí quedaron los chispares! ¡Ah! Se puede sentir puro olor a humo, pero un humo espeso, pero humo tóxico, porque había sillas plásticas, malos colchones, la ropa de uno, la frazada, por las cosas combustibles tóxicos. El fuego arrasa con el ala sur. Los internos del cuarto norte ven con desesperación el espeso humo negro que invade su celda. Todos gritan por auxilio, entre ellos un joven de 22 años, Camilo Arriagada, el guatón Lost. Su historia es la más emblemática de la tragedia. ¿Cómo un simple vendedor de películas piratas termina encerrado junto a reos de alta peligrosidad en una celda de San Miguel? Mira, si te quiere ir luego, déjalo a Luca nomás. Camilo vendía películas para comprar las golosinas incompletos que tanto le gustaban, pero su mamá, Marcela Arriagada, nunca estuvo de acuerdo con su trabajo. Sí, pues yo me elogí, porque dije que no tenía que hacer eso, porque no era un trabajo bueno y aparte que era peligroso, porque eso estaba penado por la ley. Y está con el lejano, con un poquito de regalo. ¡Los paja, guatón! ¡Apúrate, guatón! ¡Suéltelo, suéltelo, 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 suéltelo! Se cayó por estar corriendo, porque no tenía físico para correr tan rápido, porque era gordo. No es primera vez que cae usted, pues, amigo. El problema es que se le ha olvidado hacer sus firmas mensuales. Sí lo sé, mi cago, pero es que se me olvida. Le prometo que desde ahora, desde ahora voy a firmar todos los días. Camilo es detenido por tercera vez. En las anteriores salió en libertad, pero debía firmar mensualmente en carabineros. Camilo no cumplió y ahora deberá pasar 61 días preso en la cárcel de San Miguel. Para el día del incendio, Camilo lleva la mitad de su condena, viviendo en el ala norte del cuarto piso al cuidado de los evangélicos. ¡Oye! ¿Botón? ¿Botón Loss? ¿Qué? ¿Tenía una película? ¿Una película cochila, sí? Oye, no se han pesado, cabrón. ¿No es que estoy aquí para tratar de cambiar? ¡Aaah! Yo creo que no sabía el delito. Que podía ir a la cárcel, no. Yo creo que no. Él no se esperaba eso. Esa noche, rodeado de delincuentes peligrosos y reincidentes, Camilo termina un regalo para su mamá. Quiere sorprenderla en el día de visitas con un monedero. Su primer trabajo ahora que aprendió a coser. Nadie duda que él está fuera de lugar. Ese joven era un niñito de 10 años. Él te le acercaba a ti, te abrazaba, te hacía cariñito, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? Pero de repente tomaba la Biblia, te ponía a conversar, palabras de Dios, te leía. No sabía mucho, no era un gran experto en la Biblia, pero con lo que te decía te relajaba. Te dejaba súper bien. Esa persona iba a ser 60 días. Y esa persona supuestamente tenía que haberlo mandado no por cuarto sur, ni por cuarto sur. Tenía que haberlo mandado para el segundo sur, piso de los mozos. Son las 5.40. El humo sale por las ventanas. Lanzas y estoques suben del tercer al cuarto piso. Y al darme Fernando Orrego se da cuenta que esto es mucho más serio que de costumbre. Torre 5 atento, estaría saliendo bastante humo el piso 4. ¿Qué división de la línea? ¿Positivo? De hecho, habría subido algunos toques, lanzas. ¿Mucho el humo que sale o no? Más o menos. El jefe de la guardia nocturna, el teniente José Ormazábal, declaró que al percatarse de la presencia de humo y fuego en la Torre 5, subió con su personal con cuatro extintores, los que obviamente no pudieron aplacar las llamas. Luego decidieron ir a buscar dos IFEX, que son unas especies de lanzachorros de agua, de los cuales solo uno estaba cargado. Claramente, el equipamiento era insuficiente para controlar un incendio de esa magnitud. Por supuesto, no tenía equipo de incendio, no tenía ninguna cárcel. Ellos tampoco lo tenían. No había protocolo. No había máscaras, no había cascos, no había chaquetas. Era realmente un terreno de nadie. Así lo sentí yo. Cuando empiezo a tirar, el agua está hirviendo, porque la pieza chica ya era un infierno. Estaba prendida, pero toda la pieza chica, toda, toda. El intenso calor convierte al IFEX en un arma mortal. El agua quema a los presos. A los gendarmes, que además están mal protegidos, solo les queda improvisar para liberar a los reos. En su declaración, el gendarme Gerardo Beroiza describe cómo intentó abrir las rejas. Partí con la puerta del dormitorio, sur. Específicamente con el candado de más abajo. Lo toqué y estaba muy caliente. Me quemé. Por este motivo, tomé las llaves con una sola mano. Y lo abrí después de varios intentos. Luego intenté abrir el segundo candado, que estaba en una altura superior a los dos metros, más o menos. Me fue imposible abrirlo. Me da la impresión que estaba fundido. Intenté una y otra vez, en varias ocasiones, abrir el candado. No pude. El tiempo se acaba. Los internos se queman vivos y aún nadie alerta a bomberos. Luego se descubrirá que el teléfono directo que tiene la cárcel con ellos nunca se usó. Al borde del pánico son los propios reos que llaman desde sus celulares. ¡Vamos! ¡Estamos en la casa de San Miguel! ¡Nos estamos quemando! ¡Nos estamos quemando! ¿Bomperos va al lugar? ¡Bombito! ¡Sí! ¡Tone la 28, el 4-4! ¿Me gustaron sobre un incendio en la rapa inglesa Miguel? Sí, bomperos va al lugar. Vi pasar a una persona de la pieza chica, envuelto en llamas, al baño, para poder ponerse en la ducha, para poder apagarse el fuego. Más o menos no había agua. Esa persona murió en la ducha, murió carcinada. Después había otro personaje en la reja, firmado en la pieza chica, justo en el lado donde yo dormía, envuelto en llamas también, gritando por su hija. Ayúdenme, ayúdenme, sálvenme porque quiero ver a mi hijo. A dos personas los vi prendidos vivos. Uno corriendo y el otro gritando por su hijo. Duele. Y eso es lo que muchos no entienden. Mientras tanto, en el ala norte, los internos se refugian en los baños. Camilo, el guatón Lost, está completamente sofocado. ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Reacciona! ¡Hermanito! 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 ¡Reacciona! ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡Mira! ¡Llamos, Camilo! ¡Sacalo! ¡Camilo! ¡Camilo, despierta, hombre! La cárcel de San Miguel está ardiendo y la vida de Camilo, el guatón Lost, vende de un hilo. Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre un incendio en este recinto. Diez años antes, el año 2000 y también un mes de diciembre, siete personas perdieron la vida. El Cuerpo de Bomberos apuntó a todas las falencias que tenía San Miguel en cuanto a prevención y también control de este tipo de incendios. Una década después, no se ha hecho absolutamente nada y los peores pronósticos se van a cumplir, tal como lo comprobará la compañía de bomberos, que ya va en camino. Son las 5.51. Los carros de bomberos enfilan hacia la cárcel. Las lúgubres sirenas inundan la calle Gran Avenida, donde se encuentra el motel en que trabaja María Teresa, madre de uno de los internos. Empiezan a sonar las sirenas. Aquí yo trabajo en el 23 y en el 24 está la bomba de Gran Avenida. Y ahí empezó todo. ¿Lola? ¿Qué pasa? La sirena. ¿Qué? Yo le decía, yo tengo miedo. Algo, algo presiento, no sé. María Teresa es mamá de César y también de Jorge Manríquez. Esa noche, antes del infierno, Jorge la llama porque tiene una muy buena noticia que darle. Hola, mamita. ¿Cómo está usted? Bien, también. Oiga, sí, sí, tengo algo que contarles. Lo que pasa es que me quedan tres meses para salir. Sí, pues los gendarmes me regalaron tres meses. Me repitió que me amaba mucho, pues. Le dije, ay, que estáis cariñoso, Jorgito. Sí, ya te mandé monéas. Le dije yo, con la gina te mandé monéas. Te mandé tu look, quita, le decía yo. Le decía, sí, vos mamá, si estás ahí de camarera. Me vas a contar todos los rollos de allá. Yo le decía así, nos reímos. Me fui a trabajar y... Esa noche fue la peor noche de mi vida. Ya, mamita, váyase para la pega, que aquí me tengo que ir. Mañana la espero aquí y le cocino algo rico, ¿ya? Ya la quiero mucho. Chao, besito, mamita. Se me cuida, ya. Chao, besito. Diez horas después, Jorge Manríquez y el resto de los reos del Cuarto Sur se queman encerrados en su celda. Mientras los bomberos van en camino, el teniente Ormazábal con el gendarme César Gómez deben hacer algo, sí o sí, lo que sea. ¡Es que no, 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 no. ¡No, no, 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 no. El teniente José Ormazábal, jefe de la guardia nocturna, es recordado por los sobrevivientes como uno de los gendarmes que más hizo por ellos. Y el pago, el teniente Ormazábal nos dijo que tratáramos de rentar la puerta, pero que con la puerta, con la fuerza, los barrotes demasiado gruesos y nosotros por los hombros nunca después intentamos con una litera y el teniente en Masal de una u otra forma la parte de abajo de la puerta la forzó se hizo como un triángulo la forma que tomó al abrir la puerta de abajo y ahí salimos Fito es uno de los cinco afortunados que logra escapar del infierno el resto, más de 60 personas, se refugian donde pueden algunos quedan en el fondo de la celda entregados a la muerte otros buscan una salvación en los baños, bajo hilos de agua, que caen de las duchas en la sentencia se estableció que el teniente Ormazábal decide volver a abrir el ala sur en lugar de romper los candados del cuarto norte César Gómez usa un napoleón para cortarlos pero no resiste el calor y el humo los sofoca rápidamente ya nada pueden hacer para salvar a los internos del ala sur no puede abrir, no se puede respirar bajamos entre actuar para salvar a los reos y cumplir con sus obligaciones de seguridad los gendarmes de la cárcel se confunden y mientras tanto, el caos empeora Mónica Sánchez, junto a todos sus vecinos, mira atónita las llamas que cubren la Torre 5 y los gritos de los internos completan la espeluznante escena y gritan, lo estamos quemando, ayúdennos y vienen esos gritos desgarrados, un grito de desesperación un grito que uno, que uno, que queda al final, queda en la mente de uno yo todavía escucho los gritos porque una cosa así no se borra así fácilmente son las 5.57 y el primer carro de bomberos llega a la cárcel la dificultad para entrar no será el único obstáculo para bomberos la red seca de la cárcel, algo vital para controlar el incendio, no funciona y llego al descanso entre el tercer y cuarto piso y miro hacia arriba y toda la reja de la celda del ala norte más una celda que daba aquí la vuelta llena de gente gritándolo así implorándolo que los saquemos rápido que se están quemando o sea si me preguntan ¿cuántos? no sé ¿20? ¿30? ¿50? no sé solo escuchaba gritos y gritos y gritos y en el lado sur llamas humo y mucho calor las ventanas están prácticamente tapadas el humo no tiene por dónde salir y el calor se concentra convirtiendo el cuarto piso en un verdadero horno tratábamos de apagar el incendio y le tirábamos chorros para extinguir lo que veíamos que salía del lado sur hubiésemos generado vapor y ese vapor hubiese matado a mambo no podíamos extinguir hasta rescatar a la gente entonces la prioridad mía cambió y la orden ya no era extinguir la orden era liberarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es correcto! vamos a tener que entrar con el equipo autónomo está pasando un motocicleto necesitamos la llave ¡Pasa la llave! ¡Pasa la llave! ¡Dale! pero me pasan la llave un manojo toda la casa no sé yo vi 30 llaves ¿y qué haces con un manojo llave weón? ¡Esto no es un concurso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Corta con el Napoleón! ¡El candado! ¡Cuidado! El bombero intenta una vez intenta dos veces y en la tercera ya no soporta más el calor y cada intento duraba 5 segundos porque sentía que estaba me decía es como si no estuviera con ni nada del equipo sentía que la cabeza se le iba a quemar en cualquier momento ¡Cuidao! ¡Viene el arrié! ¡Viene el arrié! ¡Vado! Cuidado 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 ¡Ayúdame ayúdame ayúdame! ¡Lluyme! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame ayúdame ayúdame! Boja me el casco me diciendo porque sentía que se estaba quemando nunca, yo delle lo que llevo de bomberos yo nunca había visto que saliera un bombero de mi compañía, por lo menos el casco humiando y suno humiando Diego y sus hombres luchan por salvar el lado norte en ese instante no tienen idea que el lado sur en llamas es un lugar habitado ¿Qué hay en el lado sur? ¿Por qué se está quemando así? Vamos, ¿qué hay en el lado sur? Hay un lado resolvente, un taller de cafetería algo que pueda explotar, algo que es, a ver ¡Habla, buqueón! Olvídalo, estamos perdidos en ese lado ¡Qué mierda hay en el lado sur, huevón! ¿Pero qué es? Le digo yo Es otra celda Mientras pasaba esto de los turnos para abrir los candados yo me pongo a mirar por la reja que era muy estúpida y claro, distinguí alguna silueta humana entre la llave vi una, vi dos, no sé pero distinguí forma humana inmóvil no recuerdo o quizás no quiero recordar, no sé En esa celda del ala sur los peritajes determinaron que la temperatura llegó a los 800 grados para cualquiera de nosotros resulta muy difícil imaginar qué significa esa cantidad de calor pero para que se haga una idea 800 grados es lo que alcanza la lava de un volcán en erupción 800 grados también es la temperatura de una cámara de cremación Pasaron cuatro años en los que Diego, Héctor y ninguno de sus hombres habló de este día era una especie de tabú Recién dejaron de contener sus emociones al recordar ese 8 de diciembre durante el juicio hubo un tiempo que estuve con mal dormir pesadilla despertaba a medianoche cuatro de la mañana no podía seguir durmiendo molesto después del juicio uno quedaba con una sensación de impotencia de lo que había hecho pudo haber hecho algo más lo pudo haber hecho mejor y me vino un llanto solo en mi departamento que yo creo que por primera vez después de cuatro años casi me hizo aflorar la angustia que en su momento guarde pero ese día a Diego y sus hombres solo les queda actuar todos entienden que el lado sur está condenado nadie puede sobrevivir a tales llamas abrir los candados y el lado norte es lo único que pueden hacer Camilito Camilito reacciona Camilito 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 A venir una reja El humo no deja ver nada tras varios intentos un bombero encuentra el candado y por fin cortarlo Los reos del lado norte son liberados al menos algunos los demás ya están inconscientes ya están inconscientes en las Muchas�stems vayan billito que sexual como vayan la reja tiene que salir la cama vamonos vayan vamos A Marcela Arriagada no le gusta salir de San Bernardo. Ahora solo lo hace para visitar a su hijo, el Guatón Lost. ¿Cuándo es el próximo paradero? Porque yo no me ubico bien por acá. La próxima cuadra es Ureta Cox. ¿A dónde va? Voy a la cárcel a ver a mi hijo. Ay, me dijo, y también voy para allá. Y lo fuimos conversando. Y él me llamó el punto de que por qué mi hijo estaba ahí. Yo le dije porque él no fue a filmar y vendía así películas. Me dijo, hoy dijo, por la cuestión que está ahí. Sí, es una pena. Yo espero que mi gordito haya aprendido la lección. Además, ¿qué le queda a los menos? Si el próximo mes sale, el 11 de enero sale. ¡Qué bueno! La ilusión de Marcela de tener a Camilo de vuelta en su casa está a punto de desvanecerse. ¿Qué pasó? La cárcel se está quemando. Está la cagada. ¿Qué? Cuidado, Urruga. Con cuidado, hombre. Vamos, con cuidado. En el ala norte. Hay más compañeros. Sálvalo, güey. Sí. En el baile. Vamos, vamos. Ahí está. Cuidado. Seguro que viene el equipo. Viene poco, tiene poco. Listo, 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 listo. Con cuidado. Cuidado. En el ala norte yacen decenas de cuerpos inconscientes. Algunos de ellos aún sobreviven. Héctor y sus compañeros deben rescatarlos como sea. Uno va predispuesto a buscar dos o tres personas. Encontramos un mar de cuerpos tirados ahí. Entonces, ahí uno tampoco sabía por dónde empezar. Entonces, lo que hacíamos nosotros era tomar los cuerpos, los arrastramos lo suficiente y bajábamos hasta el descanso para que las personas que estaban abajo, los demás bomberos y gendarmes que estaban ahí, los evacuaron hasta el patio. Las personas que sacábamos nosotros no sabíamos si estaban vivos o si estaban muertos. No hay segundos que perder. El equipo de búsqueda y rescate tiene pocos minutos para sacar los cuerpos. Héctor actúa al límite, pero no mide riesgos. Dentro del entorno que había ahí, un ruido molesto, que no se escuchaba nada, un puro grito, yo no sentí la campanilla del equipo, que me estaba diciendo que me quedaba un poco ahí. Entonces, se me chupó la máscara. Y ahí me asusté. Estaba con la adrenalina full, concentrado, trabajando, y me quedé sin aire dentro de la cárcel con un cuerpo en las manos y la salida no se veía. Después, cuando volví, ya no estaba. Ya lo habían sacado los demás bomberos. Si nosotros hubiésemos sabido desde un principio que no se había evacuado ninguna celda, de que estaban todos los reos atrapados y que se estaban muriendo quemados, hubiésemos llevado más elementos de entrada forzada. No hubiésemos tenido que cambiar el switch en su momento. Hubiésemos ya preparados a liberar gente. Hubiese sido un poco distinto. La Torre 5 es un caldero. Los bomberos sacan y sacan cuerpos inanimados que se acumulan en el patio. Solo unos pocos recuperan la conciencia. Desde el motel no dejan de escucharse las sirenas. María Teresa está por terminar su turno. En unas horas estará junto a su hijo Jorge, pero una llamada cambiará todo. ¿Aló? Cuando suena mi teléfono y es mi yerno, yo le digo a Johanna, ¿qué pasa? Y me dice, señora Mari, lo siento. Le digo, ¿qué pasa? Le digo yo, Johanna, le digo yo. Y me dice, señora Mari, se está quemando la cárcel de San Miguel. Otro carcelario que se ubica en el paradero 9 aproximadamente de San Miguel. La gente está intentando ingresar a otros. ¡Jorjito! Ustedes pueden ver, están las fuerzas policiales. ¡Jorjito está ahí! Lo que se está viviendo en este instante, hay mucha incertidumbre por parte de los familiares que no han tenido información de lo que ha ocurrido acá. Según lo que hemos podido indicar nosotros, a través de Bomberos Metropolitano, el incendio 1 habría comenzado entre las 5 y 5 minutos. Ese miércoles 8 de diciembre sería un día de alegría para los internos y sus familiares, para las esposas, para los hermanos, para las madres. Pero el destino quiso que se convirtiera en una visita al infierno. Yo corrí, 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 no llegaba nunca. Y después cuando llegué ahí ya estaba todo acordonado con carabineros, había una ambulancia, y gente. Ya vieron las manos, ¿qué hacían? Entonces yo les llamaba, camino, camino, camino. Pero yo llamaba, no sabía quién era, primero que veía que unas manos empezaban a asomarse, pero de ahí no sé. Locura, la gente, autos por todos lados, contra el tránsito, o el humo, bomberos, gritos, sirenas, gente corriendo en la micro, abajo. Previo a llegar a la cárcel ya era una locura, ya llegar ahí ya era el infierno. Pasan las horas y la angustia es total. Familiares y amigos no tienen ninguna noticia sobre quiénes han muerto y quiénes han logrado sobrevivir. Todos esperan mientras miran con impotencia el fuego y el humo de la Torre 5. Adentro, los bomberos rescataron a todos los cuerpos del ala norte. Ahora deberán entrar al cuarto sur y enfrentar el horror de una escena que nadie podría creer que es real. Pero lamentablemente, sí lo es. Unos días se empezaba a encontrar con esa escena dantesca, que eran puros cuerpos calcinados. Venía uno miraba la muralla, veía silueta, solamente silueta, nada más. El suelo del ala sur, desde su mitad hacia el fondo, prácticamente, estaba lleno de cadáveres. Amontonados, apilados, todos quemados, completos. Mis compañeros, en la revisión, después encontraron muchas otras formas más terribles de verlos muertos. No solo quemados, había en otras formas peores. Yo creo que la pega más dura de ese incendio fue entrar hacia celda y apagar los cuerpos que estaban fundidos. En principio, como que nadie comentaba nada, estaban todos choqueados por lo que habían visto, yo creo. Incluso para un experimentado fiscal como Alejandro Peña, es muy difícil olvidar lo que vio y sintió al llegar a ese cuarto piso. Todo estaba lleno de agua, goteaba por todas partes. Un olor era como entrar al infierno. Eran como las puertas del infierno. Las fotos que entregó la fiscalía son realmente desgarradoras. Restos de cuerpos calcinados mezclados con ceniza y hierro fundido. Cadáveres amontonados al fondo de la sala, petrificados, como esperando el desenlace inevitable, la muerte. Yo hasta el día de hoy, cuando se me viene a la memoria estos recuerdos, incluso hasta el olor, siento todavía impregnado de un olor muy... Olor a muerte, fíjate. Y a desesperación. Uno ha visto cuerpos. Yo he visto quemados. Uno o dos quemados en algún incendio. En choques, en accidentes industriales, no sé. Sí, he visto. Pero no. 60, 70 muertos. Quemados completos. Carbonizados prácticamente. Diego no sabe si lleva cinco minutos o dos horas en el cuarto piso. Necesita descansar después de ver el peor incendio de su vida. Y salgo y tan eterno como se me hizo el pasillo al entrar, se me hizo al salir. Yo caminaba por este pasillo solo. Y veía que pasaban bomberos, todos cansados. Veía las mangueras de nosotros. Agua que corría. Agua que venía desde el lugar del incendio. Agua que caía por la escalera, que te manchaba, que te caía por el cuello. Que era agua con los sedimentos del cuerpo del horreo. Al momento ya de llegar al carro, había una hilera de cuerpos al lado de la máquina. Y había un bombero haciendo la reanimación. Venía un paramédico o enfermero, el SAMU. Lo examinaban, le colocaban los equipos. Y decía, está muerto. Entonces venían dos gendarmes más, los agarraban de mano y pie. Y los sacaban de la fila. Había una rumba de cuerpos, como de cinco cuerpos, apilados. Al lado del basurero. Entonces igual, esa escena para mí fue súper chocante. Porque me acuerdo como las películas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando agarraban a los judíos y los tiraban. Así mismo era la escena. Y ahí recuerdo que el cuartelero me quedaba mirando y me decía, estáis bien. Sí, sí, estáis bien. ¿Estáis seguros que estáis bien? No sé con qué cara habré bajado. Al carro que se preocupó harto por mí. Yo lo vi. Yo sé cómo murieron. Ayudé a que no murieran más. Pero nadie, nadie merece morir como murió esa gente. Yo sé cómo murieron. Ayudé a que no murieran más. Pero nadie, nadie merece morir como murió esa gente. Las horas siguientes son una tortura para los familiares de los internos. Poco a poco las autoridades les van anunciando el deceso de un hermano, de un marido, de un hijo. De repente nombran familia de Jorge Antonio Manrique Pizarro, fallecido. Entramos por esa puerta donde tantas visitas les hice. Por un momento no supe de mí. Dice mi hijo que caía al suelo. Un simple monedero fue testigo del paso de Camilo por la cárcel. Hoy es el tesoro más importante que él dejó. La última vez que lo vi me pidió 3.000 pesos. Y después le pidió a mi hermana, también parece plata. Entonces me dijo que le estaban enseñando a hacer un monedero. Le dije, ¿a dónde? Le dije, ¿cuándo vaya a coser? Tú nunca hay coser. Ay, sí, me dijo, sí, ya sé coser. Y se reía. Y después él le había hecho ese monedero. Cuando me entregaba la pertenencia de él, venía ese monedero, venía mojado. Porque él los tenía en los bolsillos. Entonces él estaba, él sabía de que yo al otro día lo iba a ir a ver. Entonces él me tenía ese regalo. Cuando yo creo que lo más lindo es la libertad. Con este incendio y la muerte de personas como Camilo, quedaron en evidencia una serie de falencias que tenía la cárcel de San Miguel. El hacinamiento llegaba al 243%. No había red seca. La red húmeda apenas llegaba con algo de presión al cuarto piso. Gendarmería no contaba con el equipamiento ni la preparación para contener este tipo de incendios antes de la llegada de bomberos. Y tampoco había protocolos de emergencia. Además, quedó de manifiesto que delincuentes de alto nivel de peligrosidad estaban mezclados con primerizos. ¿De quién es la responsabilidad entonces? La justicia chilena en el año 2014 decidió absolver de todos los cargos a los ocho gendarmes imputados en la muerte de 81 internos. Este tribunal ha decidido y ha arribado de forma unánime a la siguiente decisión. Absolver a los acusados Fernando Andrés Orrego Galarce Francisco Javier Riquel Melagos José Francisco Poblete Valverde José Alexis Ormazábal Sánchez Patricio Alex Campos Tapia Segundo Arnoldo Sanzana Barría Carlos Enrique Bustos Hoffman y Jaime Ernesto San Martín Vergara de todos y cada uno de los cargos formulados en su contra por parte del Ministerio III La justicia solo determinó como único responsable de esta tragedia al Estado de Chile por transgresión al deber de cuidado. Se hizo una demanda civil que tras cuatro años sigue pendiente. Además, las familias interpusieron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero esta sentencia también sigue pendiente y podría tardar años. No queremos nada más que dignidad para los privados de libertad. Si los presos no son extraterrestres quizás un hermano tuyo o un tío que se fue preso y tenemos que ayudarlo pero no a palo no torturándolo, no dándole nuevas oportunidades. Bueno, no sé si los campos de concentración eran peores ya pero en Chile en la peor forma de vivir que puede tener una persona es en una cárcel. Es que la dignidad no se respeta. Y yo les dije ¿Usted sabe lo que es ver a su amigo que usted cuando se ayunó, almorzó, durmió con él ver lo que más se vio? Me dijo no. Me dijeron no, no sabemos. Ojalá nunca lo sepan. Son personas. ¿Cómo uno puede esperar y desear que esa gente independiente de los errores que haya cometido muera? Y menos de esa forma. Encerrados, asfixiados, quemados, vivos sin ninguna chance, esperanza ni nada. ¿Con qué me quedo de Camilo? Con todo lo lindo que era. Que me hace mucha falta y donde quiera que esté solo quiero que esté bien y que sea tan feliz como lo era aquí en la Tierra. Con eso me quedo. Para muchos en esta tragedia aún no se ha hecho justicia. Pero sí se han impulsado algunos cambios. Desde el año 2014 bomberos capacita a funcionarios de gendarmería para el control y prevención de este tipo de incendios. Además se ha dotado a las cárceles del equipamiento adecuado para enfrentar esta emergencia. Se han ampliado y construido nuevos penales. San Miguel, de hecho, hoy es un centro penitenciario femenino pero claramente esto es insuficiente. La mayoría de los penales en nuestro país está sobrepoblados con hacinamientos que llegan incluso al 200%. Esta historia nos hace reflexionar sobre las reales posibilidades de rehabilitación y reinserción social que tienen estas personas que viven en condiciones tan indignas tan carentes de humanidad y donde incluso se pierde el valor de la vida. Ojalá aprendamos de esta tragedia y sigamos por este camino que ya hemos iniciado. Hasta aquí este capítulo de Efecto Mariposa y nos encontramos con una nueva historia. Hay soldados con impoderna, imposible paja. ¡Estilo Mariposa! Gracias.